Muy bueno, buenas tardes. Hoy nos juntamos otra vez a través de una conferencia online de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, cuyo tema es perspectivas futuras en terapias mínimamente invasivas en tiroides y paratiroides. Yo quiero agradecer a los invitados extranjeros que muy amablemente aceptaron nuestra invitación para participar de este evento, tanto al doctor Ralf Tufano, Leonardo Rangel, como Juan Pablo Dueñas. También quiero agradecer a todo el equipo que trabajó junto conmigo para que esto se pueda llevar a cabo. Ana, Natalia, Gabriel, Gabriela, muchas gracias por participar. Como ustedes saben, hoy también se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Durante todo el mes de julio, la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello ha realizado distintos eventos online, como los pueden ver ustedes en la pantalla, para cumplir con nuestra obligación de difundir las características que tiene el cáncer de Cabeza y Cuello, siempre dirigidos a concientizar a la población y a los médicos acerca justamente de esta patología. Como ustedes verán también, en los días sucesivos seguiremos trabajando en esta modalidad que lamentablemente nos la ha llevado a usar la pandemia que estamos viviendo. Bueno, y sin demorar mucho más el evento, yo le voy a pasar ahora la aposta a los doctores Damiano y a la doctora Vogt para que ellos moderen el webinar. Muchas gracias. Bueno, gracias Mario. Vamos a comenzar el webinar. La modalidad la explico rápidamente. Vamos a tener dos charlas del doctor Ralf Tufano y del doctor Leonardo Rangel. Y luego se van a presentar tres casos clínicos donde se va a crear una discusión dentro de los panelistas y luego vamos a responder las preguntas que aparezcan por el chat que está acá en el Zoom. Yo voy a presentar al primer disertante, que es el doctor Ralf Tufano, perdón, al doctor Leonardo Rangel, que va a comenzar con la primera charla. Él es el jefe de cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Río de Janeiro y también es el coordinador del curso internacional de radiofrecuencia y de TUEDVA. Bueno, comenzamos entonces Leonardo con tu conferencia y muchas gracias por participar. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Muchas gracias. Es un enorme placer para mí. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Muchas gracias. Es un enorme placer para mí. estar con todos ustedes. Es un honor participar en el día tan especial de la especialidad de la cirugía de Cabeza y Cuello y del cáncer de Cabeza y Cuello y de hablar sobre radiofrecuencia para el tratamiento de los nódulos tiroides. Aprecio enormemente la oportunidad y yo creo que este tratamiento va a ser quizás el futuro para el manejo de las patologías tiroides. Estos son mis conflictos de interés. Quiero comenzar la charla con este dicho que me gusta mucho. Es de Abraham Maslow. Si la única herramienta que tienes es un martillo, uno tiende a ver a todos los problemas como si fueran un clavo. La única opción que teníamos antes para los nódulos tiroides eran la tiroidectomía y todos los problemas, por lo tanto, se resolvían con un único procedimiento, el mismo procedimiento. Ya sea para una enfermedad de bocio, un cáncer tiroides, un nódulo grande, un nódulo autónomo, siempre el procedimiento era el mismo para su manejo, la misma cirugía. ¿Qué tenemos hasta ahora? En la publicación del año pasado, el nódulo tiroides vimos hasta cuatro guías publicadas. Ahora tenemos una guía más publicada por los europeos. Tenemos más de 155 trabajos y más de 100 son únicamente sobre radiofrecuencia en tiroides. Algunos casos clínicos, algunos ensayos clínicos, metanálisis, revisión y también muchos trabajos retrospectivos. Con respecto a los temas de estas publicaciones, algunos son sobre cáncer, raro hablar de eso. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se refieren a patología benignia, algunos sobre autónomos y uno solo sobre tumores foliculares. El procedimiento, la energía que se utiliza, la mayoría son con energía de radiofrecuencia. Sin embargo, la fuente de la energía para la termoblación no es tanto el problema. Sigue publicándose algunos trabajos comparando una energía contra otra. Algunos comparados con láser o con etanol, con microondas o con GIFU. Pero no tanta comparación de resultados. Cuando miramos el número de publicaciones, podemos ver, por cierto, un incremento en cuanto al interés de la comunidad en este procedimiento hablativo. El número de trabajos publicados empezó a aumentar más o menos en el 2013 y siguen en aumento. Y la pregunta que tenemos que tratar de responder es ¿por qué operamos casos de enfermedad benigna? El bocio no tóxico puede generar síntomas de compresión entre un 28 a 36 por ciento de los casos. Entre 18 a 69 por ciento tienen también síntomas de tipo cosmético y también tenemos nódulos hiperfuncionales. ¿Qué sabemos de los nódulos tiroides benignos? Este trabajo muy importante del grupo italiano es con análisis retrospectivo que analizó más de 1500 nódulos de casi 1000 pacientes y empezaron primero con los nódulos benignos pequeños, y vieron que casi un 15 por ciento de esos nódulos van a aumentar de tamaño con el tiempo. Por lo tanto, la mayoría van a ser del mismo tamaño o después de cinco años van a bajar de tamaño. O sea que este es el 15 por ciento, el que va a crecer con el tiempo es el nódulo problema que tenemos que tratar de resolver. Entonces, lo importante es como concepto tratar el nódulo y no la tire. No es un concepto nuevo, el concepto de tratar el nódulo tiene larga data. En las 60 se empezó con aspiración, después se comenzó con ablación química utilizando etanol, tetraciclina, otras sustancias. Y hoy, más recientemente, estamos utilizando ablación térmica. La fuente de la energía puede ser diversa. Vamos a hablar de radiofrecuencia principalmente porque es la forma más disponible que tenemos de energía en todos los centros. Cuando empezamos a hablar de tratar nódulos, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos en la tiroides. No hay que pensar en la glándula como un problema unidimensional. Cuando el paciente tiene un nódulo de 3 centímetros, 4 centímetros, o puede tratar un cáncer de 4 centímetros, tenemos que pensar en el nódulo tiroides como un volumen. Y entonces, tiene crecimiento y disminución de tamaño exponencial, y por eso es tan importante primero calcular el volumen para calcular aumento o disminución de tamaño. Esta es la experiencia de Corea del Sur. Ellos empezaron a publicar los primeros trabajos de este tipo. El primero fue el grupo de BAEK, de la Universidad de Corea del Sur. Y ellos mostraron, en más de 200 pacientes, que lograron una reducción de volumen, un BBR de 84%, en un tiempo o lapso de 6 meses. Con una sesión de ablación por radiofrecuencia únicamente, lograron realmente una reducción de volumen muy significativa. Este fue el primer trabajo porque son los que describieron la técnica del moving shot o del disparo móvil. Este trabajo fue muy, muy importante porque comparó con la ablación por etanol. Cuando tratamos un nódulo quístico, se observa una reducción muy, muy importante. Pero la diferencia entre la ablación por etanol y la RFA es que podemos tratar todo tipo de nódulos y van a presentar el mismo grado de reducción que aquel que se observa en el nódulo quístico que se ha sometido a ablación por etanol. En el primer mes, este quístico va a tener una disminución más grande de tamaño comparado con los demás. Pero después de un periodo de 6 meses, no hay diferencia significativa en el grado de reducción. Y esto es muy, muy importante. Después de esto, tuvimos también revisiones sistemáticas, todas a favor de la radiofrecuencia para lograr mejor reducción de volumen. También para reducción cosmética y también para mejoría de síntomas y para el puntaje combinado de ambos. Y también para los autónomos, menor uso de metimasol. O sea que estos resultados tempranos fueron muy interesantes. Acá ya estamos en 2012, la Sociedad Coreana de Radiología fue la que publicó las primeras guías sobre ablación por radiofrecuencia. Ellos fueron los que establecieron las indicaciones. Nódulos benignos con síntomas clínicos o problemas estéticos o cosméticos. Los nódulos autónomos funcionales y nódulos malignos. Casos de recurrencia en el mismo lecho o en la región lateral del cuello. Esta es la evaluación inicial que ellos recomiendan. Tiene que haber dos citologías benignas. Hoy alcanza con una sola. Citeliers con buena ecografía que muestra el nódulo benigno. No hace falta hacerla dos veces ahora, solo una. Después características ecográficas muy específicas de que es un nódulo benigno. Evaluación del volumen del nódulo. Asignar puntaje de síntomas. Hay una escala visual análoga de 0 a 10 que el paciente evalúa respecto de los problemas sintomatológicos y cosméticos antes y después del procedimiento. Algunas pruebas de función tiroides también para ver si es un nódulo hiperfuncionante o no. Algunos casos seleccionados pueden necesitar imágenes adicionales, tomografía o resonancia. Y si es un nódulo caliente, hay que hacer una evaluación con centellografía. Si es un cáncer recurrente, si es un nódulo maligno, hay que hacer primero diagnóstico de la recurrencia con aguja fina. Muy buena ecografía con evaluación de las estructuras circundantes. Evaluar también el volumen tumoral y, por supuesto, hacer las pruebas de laboratorio tiroglobulina antes y después del procedimiento. A veces hace falta también hacer una tomografía en casos seleccionados. En la Asociación Americana de Tiroides, ¿qué dice con respecto a la radiofrecuencia? Bueno, esto no es nuevo. Esto es de 2015. Ellos indican que estaba indicada para hipertiroidismo o nódulos autónomos, que se usaba principalmente fuera de los Estados Unidos, principalmente porque ellos no tenían la experiencia en el país. Entonces, si era un paciente que no quería radioablación, no quería cirugía, podría entonces ser una opción. La ablación por radiofrecuencia ya había sido aceptada con una reducción promedio de volumen que tiene un rango de 55-95%. Y se ha observado desaparición completa de focos metastásicos en 40-60% de los casos. Y también es una opción interesante para pacientes que quieren evitar otra cirugía o algo así. El primer ensayo randomizado con control internacional, que fue conjunto entre Corea e Italia, utilizaron los criterios de inclusión que vemos acá. Incluyó 80 pacientes. 40 pacientes fueron solamente monitoreados y seguidos y 20 en el brazo de Corea e 20 en Italia y después 40 pacientes en el brazo de radiofrecuencia. ¿Y qué vieron? Los coreanos utilizaban mayor velocidad y mayor potencia de radiofrecuencia para tratar el nódulo. Los italianos utilizaban más tiempo y menor potencia. Sin embargo, la cantidad de energía final para el tratamiento era igual en ambos grupos. Si miramos el brazo de radiofrecuencia comparado con los controles, podemos ver, por supuesto, que se reduce el volumen con radiofrecuencia. Se redujo el puntaje de síntomas y el puntaje cosmético. Y lo que es muy importante, no alteró el nivel de TSH. O sea que fue un tratamiento que básicamente trata el nódulo en su tamaño sin dañar la función tiroidea. Y esto representa el elemento más importante de la radiofrecuencia. Para hablar brevemente sobre los nódulos autónomos, la experiencia con estos nódulos autónomos es escasa. En principio de estas series, probablemente el operador no tenía tanta experiencia, no era tan bueno. Y los resultados iniciales no lograron convertir todos los nódulos calientes en fríos. Sin embargo, sí se redujo el tamaño del nódulo y lograron aumentar el nivel de TSH de estos pacientes. TSH de estos pacientes aumentó y se mantuvo estable 12 meses la respuesta. Esta curva muestra primero un aumento rápido en TSH y después una reducción en el uso de metimazol. Aunque no fue completa la reducción en todos los casos. Y con respecto a la remisión, la remisión completa fue casi en el 50% de los casos después de 12 meses de seguimiento. Y el factor más importante con respecto a la reducción y la remisión fue el tamaño del nódulo. Cuanto más grande el nódulo, por supuesto, más difícil es hacer una ablación completa del tejido viable. Quiero describir brevemente la técnica. Tenemos un electrodo que suministra corriente eléctrica sobre el tejido. Y esta corriente eléctrica lo que hace es generar vibración en las moléculas generando calor. Este calor va a destruir las células viables. Esto no es nuevo. No es tan moderno tampoco como técnica. Los cirujanos lo usan mucho en el riñón, en el hígado, en el pulmón, sobre todo para las metástasis. Y es confiable la técnica. La diferencia es que cuando se utiliza, por ejemplo, en un foco metastásico, el eléctrodo es estático. Se punza la lesión y queda prendida hasta lograr la ablación de todo el tejido. El hígado es un órgano muy grande y en el caso del hígado no hay estructuras importantes cercanas. Cuando trabajamos en la tiroides, la técnica que aplicamos es la que se llama moving shot o la de descargas móviles. Se descarga un poco el electrodo y se retrae y se va repitiendo la descarga hasta cubrir toda la superficie del nódulo. Hasta que logremos ablacionar todo el tejido. Y esto es muy, muy importante. Tenemos que considerarlo como estructura tridimensional al nódulo. Haciendo entonces las descargas en todo el volumen del nódulo para estar seguros de que no quede ningún tejido remanente. El abordaje es oblicuo, que se usa siempre mucho para la punción con aguja fina. Pero la diferencia es que aquí usamos un abordaje transísmico. Todos los abordajes son transísmicos. Vamos de interno a externo, de mediar a lateral. Nunca desde arriba y nunca desde lateral. Ni tampoco inferior. Esto nos da buenos hitos anatómicos. Previene que haya fuga hacia atrás, hacia el surco tracheosofágico. Y también tenemos buena estabilidad durante la deglución o la tos. Porque se hace este procedimiento con el paciente solo con sedación y anestesia local. Nunca el abordaje lateral en estos casos entonces. Porque cuando el electrodo ingresa, podemos acercarnos demasiado a la carótida. Es un vaso de alta energía. Entonces no se produce daño con la carótida de esta manera. Ni tampoco dañamos el esófago. Ni el nervio laringio recurrente. ¿Cómo hacemos? Colocamos la aguja. Se da la descarga. Se saca la aguja y se vuelve a ingresar. Otra descarga nuevamente. O sea que se extrae una y otra vez hasta completar la ablación. Voy a mostrar un pequeño video. Vemos el electrodo dentro de la parte inferior del nódulo. Empezamos acá con la ablación. Y miren, inmediatamente se observa. Tejido hipericoico. Y es el aspecto que tiene el tejido caliente. Es la forma en que se ve con la ecografía. Y uno sabe entonces que se ha ablacionado el tejido. Entonces así está el aspecto al principio del procedimiento. Y este es el aspecto al final de la ablación del nódulo. Tiene un aspecto a veces bastante feo. Y porque está bastante alterado post procedimiento. ¿Qué hacemos con respecto a la disposición del quirófano o del par donde vamos a hacer la ablación? Pueden tener el generador en frente y la ecografía también en el ecografo en frente. O pueden estar a la cabeza del paciente. Esta es mi posición favorita y pueden tener acceso a ambos costados. O sea que tenemos el generador y el ecógrafo. Así. Veamos rápidamente algunos casos. Es una mujer con síntomas compresivos. Recibió. Tenía un nódulo de 3,5 mililitros. Miren. Después del primer tratamiento. Veamos que está muy poco el nódulo. Un poco irregular. Y los márgenes a veces también están un poco borrados. De 3,5 pasa a 3 mililitros aproximadamente. Y miren acá. Miren cómo está muy profundo dentro del lóbulo este nódulo. Y una vez que se achica, a los 3 meses alcanzó 1,18 mililitros. Y se ve tejido tiroidio normal alrededor del nódulo. Y a los 6 meses tiene 1 mililitro. Y realmente vemos el tejido normal que lo rodea. Entonces también funciona. Cuando hay áreas quizás cerca de la tráquea o del nervio y no se puede ablacionar. Si uno espera, espero 6 meses. La región sufre retracción y eso permite márgenes seguras y se puede reablacionar. Observen acá cómo el nódulo a veces se torna irregular y muy hipoecoico. Eso es importante controlarlo después por eso. A los 6 meses logramos una tasa de reducción de volumen del 71 por ciento. Considerable. Muy bueno. Otro caso. Es una mujer joven con un nodo ísmico, Bethesda 2, que estaba muy preocupada por la estética. No es muy grande el nódulo, como pueden ver. Le ingresamos muy paralelo a la piel para no dañar ni la piel ni la tráquea. Un mes después pasó el nódulo de 0,25 a 0,06 a los 6 meses. O sea que realmente la tasa de reducción acá fue del 87 por ciento. Y finalmente. Una mujer de 55 años de edad. Que no tomaba medicación tiroides. Betesda 2. También que había tenido agrandamiento del cuecho con el nódulo. Originalmente era 4,41 el volumen del nódulo. Acá la ablación. Este es el aspecto inicial. Y acá el aspecto post intervención. Y al mes el nódulo tenía 3 mililitros. Después de 3 meses tenía 1,55 mililitros de volumen. Y acá vemos el Doppler. Es muy importante analizar la vascularización post procedimiento. Podemos ver que no hay tejido viable en el nódulo. Es importante controlar esto antes del procedimiento y también después del procedimiento. Como esta paciente fue uno de los primeros casos de mi serie. Mi endocrinólogo estaba muy nervioso por el tamaño del nódulo. Después de 6 meses y estaba un poquito preocupada. Y por eso entonces hice una biopsia con aguja gruesa para mostrarle que no quedaban células tiroides viables en esa lesión. Solamente tejido cicatrizal. Y después de 6 meses el nódulo pasó por debajo de 1 mililitro de volumen. Este caso fue un caso muy bueno. No todos los casos son tan buenos como este. Pero miren al año volvió con una ecografía que se había hecho en su ciudad de origen. En otro centro. Y el radiólogo no encontró ninguna alteración en su tiroides. Informo tiroides normal. Yo sí veo acá la zona donde hice la ablación. La puedo detectar. Pero el informe que ellos dieron fue tiroides normal. A los 6 meses la reducción entonces fue una reducción del 78% del volumen. Pero esto llegó casi al 100% al año. Y acá una última editorial publicado por el grupo italiano donde ellos indican que la ablación térmica puede transformarse en el tratamiento de primera elección para los pacientes con nódulos tiroides benignos en un futuro cercano. Y esto fue 2017. Y yo creo que ya quizás para la próxima guía que se publique de la asociación americana esto quizás sea verdad. Esperemos que sea el año que viene. Bueno, muchas gracias a los coreanos que nos enseñaron tantas cosas. Es importante, como dicen ellos, ¿no? Eso es lo vi en su quirófano. Bueno, escuchar algo 100 veces no es tan bueno como verlo una sola vez. Y la verdad que es muy útil ver el procedimiento. Y espero que ustedes puedan pronto retomar los cursos y participar en alguno de nuestros cursos acá en Río de Janeiro conmigo y con Ralph también para que podamos hacer caso juntos. Bueno, excelente, Leonardo. Excelente presentación. Felicitaciones. Bueno, a continuación tenemos el honor de presentar al profesor Ralph Tufano. Ralph es director de la División de Cirugía Endócrina en Cabeza y Cuello del Departamento de Otorrino, Laringología y Cabeza y Cuello de la Universidad y Escuela de Medicina John Hopkins en Baltimore, Maryland. Ralph es un autor muy prolífico. Visitó Buenos Aires hace un par de años, entiendo, lo vimos por aquí. Y es autor de cientos de publicaciones y también es la inspiración para cirujanos de todo el mundo. Ralph, adelante, por favor. Gracias por la invitación tan gentil y por poder compartir un poquito de tiempo con ustedes esta tarde. La conocí a Ana que vino a nuestro curso de cirugía tiroides transoral y vi a esta persona tan dinámica que quería tanto aprender. Y la verdad que es extraordinaria el volumen que hace de cirugía transoral. Ahora, gracias por la invitación y es un placer colaborar contigo y tenerte como amiga. Leonardo, excelente la charla. Mezca introduciendo los fundamentos de este campo para el tratamiento de nódulos benignos. Por cierto, eso es lo que podemos hacer hoy, pero lo que queremos también es demostrar que esta tecnología nos permitirá tratar pequeños cánceres de tiroides. Y quizás también algunos adenomas paratiroideos en el futuro, que es mi tema, en los próximos 20 minutos. A veces es lenta la diapositiva, así que por favor me esperan. No sé por qué tarda en cargar acá en este Zoom, pero bueno, vamos. Se duerme un poco, es porque hace mucho calor acá, hace 37 grados centígrados, estamos en pleno verano. Pero no sé por qué no camina. Si me esperan un minutito. Otra opción, Ana, es si la subís vos también a mi presentación. Quizás anda más rápido en la computadora de alguien que está allá. Un segundo, que trato de bajarla. ¿Me la has mandado por e-mail, perdón, Ralf? Or, yes, or I can try again here too, let's see. Sí, voy a probar igual yo también de hacerlo, eh, a ver. Igual voy a probar yo también, un segundo. Ahí se ve, lo que pasa es que no carga. Un segundo. Está congelada. Ana. Sí, si quieres un segundo voy a salir y después me vuelven a ingresar, así bajo la presentación. ¿Sí? No, no, no. Kelly o Ana, indíquenle al doctor que vaya hacia abajo, a la izquierda, y a ver los cursores para poder pasar la presentación. Un poquito más abajo. Ahí. Ok, I'll use this one. Ahí está. I'll use this one, thank you. Ah, ok. No salvo. So, my disclosure. Thank you. Mis conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés financiero relevante, aunque he hecho trabajo de consultoría hace poco con una compañía que se llama RF Medical, que fabrica tecnología para radiofrecuencia. Sí, tengo cejo de cirujano, o sea, personalización y preservación del cirujano como interesado en este proceso. Y también debo decir que soy miembro del grupo que escribe las guías de cáncer de tiroides diferenciado, que se reunió en marzo de 2019. Y esperemos que para el 2021 tengamos las nuevas guías. Entonces, lo que voy a dar es mi opinión y cómo veo el futuro. Porque estamos empezando a usar RFEA para tratar nódulos tiroides benignos y está disponible para todos. Tratar cáncer tiroides o los tumores para tiroides es algo nuevo. No tenemos fuertes datos al respecto. O sea, esperamos poder escribir las guías, pero no podemos necesariamente ofrecerle esto a todos los pacientes. Mucho de lo que se habló hasta ahora es este proceso de comunicación que es tan importante en el tratamiento de los pacientes con enfermedad tiroides o paratiroides. Uno trabaja con el endocrinólogo y estoy seguro que el grupo de hoy incluye también endocrinólogos, cirujanos, radiólogos a veces, patólogos. Y trabajamos todos juntos como equipo. Y lo que tenemos que hacer para los pacientes es decidir cuál es la propuesta de valor para ellos y darle a ellos la elección de opciones mejores. Si yo solamente sé hacer una cosa, cirugía, como dijo Leonardo, es lo único que les puedo ofrecer, cirugía abierta. Y esto no es lo mejor para los pacientes. Tenemos que tener conocimiento de todas las opciones, aunque no las realicemos. Y algo de esto entra en el tema porque estamos empezando a encontrar muchos tumores, tiroides pequeños que al paciente quizás no le hagan nada. Y eso lo conocemos, aunque hay muy buenas guías como las de la Asociación Americana, la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, que nos indican cuándo biopsiar y cuándo no biopsiar un nódulo. Vemos que incluso estos nódulos, los que tienen menos de un centímetro, van a ser biopsiados. Y a veces el resultado es maligno. Entonces tenemos estratificaciones excelentes sobre cuándo biopsiar. La ATA tiene una muy buena. Yo como cirujano me gusta mirar las imágenes. Entonces, si veo las imágenes y yo veo las distintas cualidades del nódulo y el tamaño, puedo evaluar el riesgo de malignidad y decidir cuándo biopsiar. Algo más objetivo también, si uno quiere asignar puntaje y no solamente mirar imágenes, para decir cuál es el TIRADS, el sistema para informar datos de imágenes de tiroides, también ayuda para evaluar riesgos de malignidad y cuándo biopsiar. Y esto es muy importante, porque quiero decirles algo importante que a todos quizás no les resulta cómodo, pero lo tienen que entender. El nódulo tiroidio tiene diferente composición, ecogenicidad, bordes, forma, focos ecogénicos, y hay puntos asignados para cada uno de estos criterios. O esos puntos se suman y sobre la base entonces de el tamaño y el puntaje TIRADS, saben o no si tienen que biopsiar. Y lo que les puedo decir que va a pasar en la próxima publicación de la guía es que todas las sociedades van a empezar a trabajar de manera conjunta para tener un protocolo fácil de usar y universalmente aceptado de cómo evaluar que sea prudente, costo eficaz y seguro. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez más vamos a tener que tratar nódulos tiroideos y es muy importante que el cirujano tenga capacitación e entrenamiento ecográfico. Tienen que poder evaluar un nódulo ecográfico y mirar, por ejemplo, el adenoma para tiroideo, o donde se sospecha el caso, y tienen que conocer las técnicas de intervención. Y la verdad que la biopsia con aguja fina es lo más fácil para empezar. Por supuesto que hay estrategias de RFA que son buenas para los nódulos benignos. Pero en el 2016, algo que fue muy interesante para mí, hubo un trabajo muy bueno de colegas en China que empezaron a tratar pequeños carcinomas papilares, micropapilares, trataron con radiofrecuencia. Buenísimo. Bueno, acabamos de decir que se están empezando a describir cánceres indolentes cada vez más y más. El paciente se preocupa, el médico se preocupa, la familia se preocupa, y no quiere necesariamente hacer solo seguimiento, sino que recibir algún tratamiento. Y esto fue lo que me alertó a mí en el 2017. La radiofrecuencia es disruptiva. A mí me gusta hacer cirugía y me gusta hacer cirugía transoral, pero esto también es otra forma de hacer cirugía. Y si nosotros no aprendemos a hacer esta técnica, vamos a perder la posibilidad de tratar a estos pacientes. Estos tratamientos con control ecográfico van a mejorar más y más, y van a refinarse. Y el monitoreo activo, el seguimiento activo, ¿por qué existe esto? Porque la única otra opción es cirugía, si no es seguimiento estricto. Y si uno le da la opción del paciente de dejarle una cicatriz, sacarle la tiroides, recibir tratamiento de reemplazo, o difonía como complicación, monitoreo activo es la elección. Sin embargo, si tengo algo entremedio, que no es tan invasivo, que no genera tanto riesgo, yo elegiría eso en vez de solo seguimiento. Los pacientes, sobre todo en Estados Unidos, y estoy seguro que en Latinoamérica también, no quieren solamente seguimiento con un cáncer de tiroides. Entonces, para los nódulos benignos o los citológicamente indeterminados, van a llegar a la ablación, a medida que el perfil de margación molecular permite también pronosticar comportamiento. Si yo tengo un pequeño cáncer que no tiene un transcripto molecular malo, no tiene BRAF, no tiene TERT, no tiene NRAS, mutaciones específicas. Entonces, este es un caso perfecto para radiofrecuencia. Pero si solamente se concentra el cirujano en robótica o acceso remoto, van a transformarse los cirujanos en dinosaurios. Tiene que aprender ecografía el cirujano. Es difícil en distintas partes del mundo, lo sé, porque en distintas partes, y en Estados Unidos también, la ecografía no la hace siempre el cirujano. Pero yo les digo, lo tienen que aprender, porque esto les brinda tanta información sobre la ubicación del nódulo. Está sobre la cápsula, es posterior, está cerca del nervio o de la tráquea. Todo esto es importante para establecer si el paciente es o no candidato para monitoreo activo, radiofrecuencia, una cirugía remota o transoral, o cirugía abierta. Hay que hacer ecografía y ustedes tienen que aprenderla a hacerlo bien. Seguimos trabajando sobre tecnologías aún más refinadas, que van a disminuir aún más el daño térmico a las estructuras normales. con ablación solo de los focos. Leonardo ya les explicó que estamos haciendo ablación de nódulos benignos con radiofrecencia, pero todo el nódulo no lo eliminamos, ¿no es cierto? Hay reducción de volumen, pero para el cáncer, sobre todo si el cáncer es un poquito más de tamaño, tenemos que eliminarlo completamente y poderlo probar. monitoreo activo, seguimiento activo, sirve, pero la radiofrecuencia puede aplicar en esta misma situación también, sobre todo si es candidato para uno, ¿por qué no es candidato también para el otro? Sobre todo si pide un tratamiento el paciente y no quiere monitoreo solo y no quiere cirugía. Hay muchos puntos a favor y en contra, pero les quiero presentar información interesante, quizás ya lo sepan. El monitoreo activo no necesariamente siempre ahorra costos, porque al final muchos de estos pacientes van a llegar a cirugía, sobre todo los pacientes más jóvenes, y esto es lo que me parece que es más importante. Si ven la edad de los pacientes, tiene estrecho vínculo con la progresión del microcacinoma papilar en monitoreo y control. Estos, los jóvenes, los de menos de 40 años de edad, son los que más chance tienen de progresar. Y si van a progresar, ¿por qué vamos a hacer monitoreo activo? Y les voy a decir, como la demográfica nuestra, la mayoría de las pacientes son mujeres. La mujer joven, en edad reproductiva, ella quiere cuidar de su familia, quiere seguir estando, quiere ver crecer a sus hijos, y además acepta tratamiento. Y yo cuando les hablo de monitoreo, se ríen, me dicen, no, doctor Teofano, ¿cuándo me va a operar? ¿No es cierto? Las mujeres prefieren eso. Entonces, puede ser perfecta la radiofrecuencia para esta población de pacientes, sobre todo en el nódulo intraparenchimatoso pequeño, en la ubicación donde uno lo puede monitorear fácilmente. Y en el paciente de más edad, quizás no sea tanto problema, porque no cambia tanto su tumor. El paciente de más edad con comorbilidades, se puede seguir. Es el candidato perfecto para monitoreo. Otra cosa interesante acá es que la supresión de TSH parece prevenir la progresión del MS en todos los grupos etarios. Y uno de los beneficios de no operarse es no requerir hormona tiroides para nada. Porque, como ya dijo Leo, la mayoría de estos pacientes, las pruebas de función tiroidea no cambian. O sea que un tratamiento de radiofrecuencia, incluso para un cáncer T1B, un poquito más grande, no va a afectar la función tiroidea. Y entonces no va a requerir tratamiento de supresión. Por eso me parece tan importante. Mis pacientes son muy inteligentes. Ven estas cicatrices en internet y quieren cirugía transoral. Pero, algunos de estos pacientes, aunque me encanta hacer la cirugía transoral, son pacientes que no necesitan ser operadas. Y me encantaría poder hacer ablación por radiofrecuencia en estas pacientes. Es la misma que si van a hacer seguimiento estrecho, pueden considerar RFA. Todo depende de la ubicación. RFA no se la ofrezco para un cáncer de tiroides que está en la cápsula posterior cerca de la tráquea. Está cerca del nervio, no se puede ablacionar en su totalidad. Pero si es 1,5 en la cara inferior de la tiroides, papilar, intraparenquimatoso, candidato perfecto, ahí no voy a tener problemas. Por supuesto, para tomar decisiones siempre ecografía. Todos participan en la toma de decisiones. Y una de las cosas que tengo que establecer es cómo es el seguimiento en estas pacientes. Ahora estamos justo organizando un estudio multinstitucional en los Estados Unidos, donde vamos a estar a cargo de este esfuerzo para ver si contestamos la pregunta. Antes hablé sobre los colegas en China. Son muy inteligentes. Acá en casos de ellos, 92 pacientes, 12 meses de seguimiento, todo microcarcinomas y capilares intraparenquimatosos. Tenían menos de 6 milímetros de diámetro. Muy, muy pequeño volumen también. Y miren, a los 18 meses no quedaba nada. Ablación completa, confirmado por punción con aguja fina y por biopsia con aguja gruesa. Esto me llamó mucho la atención. Entonces fui a visitar a los Dr. Lou y a las Dr. Zhang. La verdad que fui creyente en lo que estaban haciendo. La última publicación que se publicó a principio de este año en Thyroid tienen 5 años de seguimiento comparado con cirugía. Y lo que a mí me parece muy interesante es que si analizan las 94 ablaciones por radiofrecuencia, no recurrencia, no complicación, no supresión de SH. Y los operados, y son cirujanos de alto volumen, operan miles de tiroidectomías allí por año. Y en esta situación igual tuvieron algunas lesiones del recurrente o supresión de SH. Y tarda más tiempo y requiere más internación. Entonces, a mí tiene sentido hacer en el tumor pequeño la ablación por radiofrecuencia. Ahora, ¿estamos eliminando todas las células viables? ¿Y cuánto de seguimiento hay que hacer? ¿Puede haber recurrencia más tarde? Bueno, las nuevas guías van a hablar sobre esto. Monitorio activo que va a seguir, pero la radiofrecuencia va a ser una opción. Yo creo que va a haber datos incluso antes de la próxima guía. Y sobre la base del estudio chino se va a tener en cuenta. Tiene que ser un cirujano con experiencia, elige el paciente su opción terapéutica, pero el cirujano tiene que ser un intervencionista, no un simple cirujano. Hay que estratificar según edad, para el paciente joven es perfecto, factores clínicos, anatómicos y perfil de marcadores moleculares, todos muy importantes. Para el hiperparatidismo primario, la radiofrecuencia, esto tiene sentido. Es una enfermedad benigna, ¿no es cierto? Sería perfecto para tratar su forma clásica. Estamos hablando de alguien que tiene 12 estudios concordantes, donde la ecografía muestra una glándula inferior, muy anterior, que está alineada con el polo inferior de la glándula tiroidea y de la tráquea. Ahí no pueden tener problema. Si está muy posterior o de glándula superior, no lo trataría. Sobre todo si está detrás del recurrente o cerca del esófago. Y ya me avisa en la ecografía de que este caso no es bueno. Con 12 estudios concordantes, probablemente tengan enfermedad de una sola glándula. Y además pueden utilizar PTH intraoperatorio en la clínica también para evaluarlos. Todo esto se evalúa en clínica, bajo anestesia local. No se necesita más que esto. Para el paciente que no quiere o no puede ser operado. Ahora, en las situaciones más complejas no está indicado. Creo que GIFO para hiperparatecundario probaron los franceses. Muy difícil de tratar la glándula superior y muchos de los pacientes terminaron con parálisis permanente de las cuerdas vocales. Entonces, localización confiable es clave para tiroides. Tienen que diferenciar la ubicación con respecto a el laríngeo recurrente y embriológicamente si es superior o inferior. La ecografía les va a decir si va a haber también enfermedad tiroides. No hay que descartar sorpresa. El cestamibi tiene que ser concordante con la ecografía. Y hay 98% de cura resecando esa o eliminando esa glándula. Incluso sin usar teachita operatoria. En Estados Unidos no se usa para ahorrar dinero si ambas imágenes anteriores coinciden. Se puede hacer en tiempo real. Hace falta ablacionar toda la paratiroides porque hay una vena y una arteria polar que si ya detectamos en ecografía, quizás solo haga falta hacer ablación de los vasos. La glándula superior puede estar más cerca del nervio y corre a nivel interno. Y la inferior, sobre todo la anterior, es la mejor para empezar a aprender. Y en el futuro estoy con muchas ganas de empezarlo a hacerlo. Y quiero hacer tratamiento focalizado. Hay que localizar la superior y inferior y no las cuatro glándulas. Las terapias dirigidas y la radiofrecuencia, HIFU, tecnología de microondas, han llegado y tenemos que comprenderlas. Y van a ser un intermedio feliz para los pacientes que tienen carcinoma papilar y que no quieren monitoreo activo, pero tampoco quieren cirugía. Y aunque puedo hacer cirugía transoral o de acceso remoto, y me encanta hacerlo, igual esto yo pienso que es mejor para los pacientes si podemos ablacionarlos de manera eficaz. Hubiese querido verlos en persona. El COVID ha interrumpido tantas de nuestras actividades, pero bueno, buscamos continuar con la educación en este grupo. Le agradezco a Ana también. Y en noviembre vamos a tener el octavo curso transoral con casos en vivo y el segundo RFA, esperamos tenerlo en diciembre. Muchísimas gracias por su tiempo. Y esto sería para ustedes, ¿no? Acá está de mucho calor. No sé si está así ahora en Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ralf, espectacular la conferencia. Bueno, nosotros acá en Argentina estamos comenzando con todo esto, la verdad que estamos tratando de hacer nuestra nueva experiencia o próxima experiencia. Y bueno, todo esto nos es súper útil, y bueno, todas las charlas, los consejos y los cirujanos de cabeza y cuello estamos muy interesados en tomar esto también como un posible tratamiento para nuestros pacientes. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de los casos clínicos. Tenemos tres casos clínicos para presentar. Todos los que quieran seguir en español, sigan en español en la barra de abajo, no cambien el idioma. Los casos clínicos se van a presentar en español. O sea, claro, eso. Va a ser traducido en inglés para nuestros invitados de lengua inglés. Bueno, el primer caso clínico lo va a presentar y que nos va a ayudar también a conmoderar la presentación de los casos clínicos. Y muchas gracias por participar. Juan Pablo Dueñas, bueno, que la mayoría lo conocen. Juan Pablo es cirujano endocrino, fellow del European Board of Surgery, miembro también del ATS, profesor adscrito de cirugía de la Clínica del Rosario y del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Colombia. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por participar. Y estamos con tu primer caso clínico, que después, bueno, Gabriel se va a ocupar de moderarlo para la discusión. Gracias, Juan Pablo. Hola, Ana, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. De verdad que es para mí un honor estar aquí con todos ustedes. Qué bueno ver a viejos amigos. Leonardo, Ralph, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Es un pequeño caso clínico que vamos a presentar. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, adelante. Vale, perfecto. Este caso clínico es una paciente de 41 años que tenía un nódulo tiroideo izquierdo en seguimiento por el endoxoendocrinólogo. La paciente presentaba síntomas como disfagia intermitente y una sensación continua de opresión cervical. Llama la atención que en el último año empezó a crecer un poco el nódulo hasta que se hizo visible y las pruebas de función tiroideas eran normales. Era una paciente que no estaba tomando hormona de reemplazo tiroideo, no tenía tiroiditis y estos son sus exámenes preliminares. El ultrasonido, el último ultrasonido antes del procedimiento que tenía la paciente es una ecografía del 17 de enero del año en curso donde nosotros podemos ver claramente en la ecografía que tiene un nódulo isoecogénico de unos bordes y unos márgenes muy bien definidos más ancho que alto que medía 20 por 12 milímetros en los planos agitales y en el longitudinal aproximadamente 27 milímetros para un volumen aproximado de 12.4 centímetros cúbicos. La primera pregunta que tenemos que hacer con esta paciente es si este nódulo necesitaba biopsia. Si nos guiamos por las guías, las guías de la ATA lo clasifican como un nódulo de un riesgo bajo y requiere backup si su tamaño es mayor de 1.5 centímetros. Por las guías europeas lo recomiendan cuando el nódulo mide más de 20 y si lo hacemos por el T-RAX del webpaper del 2017 y miren que esto se los dejo para que se familiaricen con esto, que es el T-RAX Calculator que simplemente nosotros ponemos la clasificación del nódulo donde vemos que es un nódulo sólido o casi completamente sólido pero ecoico-viso-ecoico, más ancho que alto con unos márgenes bien definidos y sin artefactos ecogénicos puntiformes. Esta calculadora automáticamente le da 3 puntos lo clasifica como un T-RAX 3 y es un nódulo de una sospecha leve y solamente recomiendan biopsia de más de 2.5 centímetros. Por lo tanto, por la guía o por el protocolo que queramos usar era un nódulo que necesitaba biopsia. Esta es la biopsia del noviembre del año pasado de esta paciente donde está en español el reporte, lo categorizaban como un nódulo B3-D2 compatible con un nódulo de bocio. Que es importantísimo tener en cuenta que si un paciente va a ser llevado o estamos pensando que necesita una... que es candidato a hacer una terapia ablativa debe requerir por lo menos dos biopsias que nos digan que es un B3-D2 que estamos frente a un nódulo benigno es la recomendación a hoy en día. ¿Cuál era la opción que teníamos con esta paciente? Teníamos observarla, observarla y darle levotiroxina, llevarla a cirugía, ofrecer una terapia ablativa. Ahora, conversamos ampliamente con el endocrinólogo, con la paciente y tomamos una decisión en conjunto y ofrecimos una terapia ablativa con radiofrecuencia. ¿Por qué radiofrecuencia? Yo no tengo disponible láser, estoy familiarizado más con la radiofrecuencia entonces se le propuso la terapia ablativa a la paciente. El 12 de febrero de este año hicimos el procedimiento, como vemos es un procedimiento que se hace en un consultorio con todas las medidas asépticas. Como dijo Leonardo, utilizamos el abordaje transísmico, este es el electrodo de StarMet, que es el que utilizo yo, donde vemos aquí el abordaje transísmico y la entrada directa, siempre observación directa, previa infiltración con lidocaina, es una anestesia local muy poca que se le pone a la paciente, y le hacemos hidrodisección para poder tener unos márgenes. Cuando empezamos el procedimiento, miren aquí como mostró Leonardo, vemos como empezamos a tener la hiperecogenicidad que se produce o la tormenta de nieve dentro del nódulo, y utilizamos la técnica del moving shot. Esto es muy importante, porque como vimos, los nódulos no son redondos, son unas esferas, entonces nosotros tenemos que intentar hacer una ablación de toda la superficie del nódulo para poder lograr una adecuada respuesta con el tiempo de lo mismo. El reporte de la radiofrecuencia, aquí está la hora de inicio y la hora de terminada, fue un procedimiento muy corto, como lo pueden ver, el tiempo del procedimiento fue aproximadamente 20 minutos, el tiempo total de ablación efectiva fue de 8 minutos 47 segundos con un target de 20 vatios, utilizamos un electrodo de StarFiles de StarMet de 18G, de 7 centímetros de longitud, y una punta activa de 5 milímetros en modo continuo. Esto es lo que utilizamos con la paciente, esta es cómo queda la paciente, o sea, no se le nota absolutamente nada, aquí tiene un puntico por donde entró la aguja, un procedimiento sin complicaciones, no hubo ninguna complicación asociada, principalmente lo que vemos con estos pacientes que no haya sangrado de hematoma o disfonía, el procedimiento es ambulatorio, solamente tomó acetaminofén durante las primeras 24 horas después del procedimiento. Importante ya cuando la vemos en el seguimiento, y estos datos son recientes de ahorita de junio, vemos que la paciente persiste con una función tiroidea normal, tiene una TSH normal y una T4 libre normal, y esto es lo bonito. Miren el control ecográfico, solamente tres meses después del procedimiento, vemos que el nódulo tiene unos cambios importantes en su tamaño, ya se los vamos a mostrar comparativamente, y el volumen que era de 12 centímetros, bajó a 3.5 centímetros cúbicos. Estos son los datos prehablativos y poshablativos, donde vemos los cambios en el diámetro transverso, en el diámetro APO de profundidad, y en el diámetro longitudinal y en el volumen, con un cambio en el volumen de aproximadamente el 70%, y más importante que esto, la paciente se le quitaron los síntomas, no tiene disfagia, no tiene síntomas compresivos, y el nódulo ya no es visible. O sea, esto quería mostrárselos para ver la efectividad, y esto solamente a tres meses. Falta el control a seis y a doce meses, que probablemente va a ser mayor, probablemente va a acercarse a un 80-90% de reducción del tamaño del volumen. Muchas gracias. Excelente, excelente caso. Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, me gustaría preguntarle a Leonardo cuál es la opinión sobre esta resolución de este caso, y cuál es tu experiencia inicial con estos tumores benignos, que has mostrado una interesante casuística. Es un gran caso, Pablo. Un gran caso, Pablo. Gracias. Ahí mostraste muy bien la reducción, muy llamativa. Los primeros casos, creo que tienen que seleccionarse con mucho cuidado. En el caso que mostró Pablo, la ubicación es perfecta, lejos del triángulo peligroso, muy superficial, pero no tan superficial, lo que tampoco se gustaría que ablacionar para empezar los nódulos muy cercanos de la piel. Ah, hubo algunas preguntas con respecto a seguridad. Con la radiofrecuencia, les puedo decir que la zona de la ablación, el espesor de la ablación, es muy pequeño. 18G, usamos la aguja, da un centímetro, y se puede llegar hasta dos milímetros de cada lado del electrodo, y en la punta, una distancia de un milímetro de la punta del electrodo, lo cual hace que es seguro. Si ven que la punta, la tienen que ver en todo momento, y solo se activa el electrodo cuando se ve la punta, no hay que activarla, no se puede activar fuera de la tiroides o cerca del nervio, y eso permite estar seguro. Es un presudimiento muy, muy bueno para los casos benignos. No recomiendo empezar con los casos difíciles, los cánceres, metástasis ganglionares, o paratiroides, no, esos casos ya son más difíciles, mayor desafío. Pero el caso como este, es perfecto para empezar. Y por ejemplo, a la paciente, o a los pacientes, no de los que tienen un tamaño así regular, son buenos para empezar. Si es un pocio muy grande, sub-external, van a necesitar más de una sesión probablemente. Así que bueno, hay que hablarle a los pacientes, explicarles las expectativas, decirles que es un procedimiento que tarda en generar la respuesta. A veces el resultado final se ve recién al año, y entonces yo no volvería a tratar un cuello antes de que pasara un año. No hace falta. Recuerden mi caso, el nódulo desapareció completamente después de un año de seguimiento. A los seis meses, era más pequeño, pero estaba ahí. O sea que hay que esperar. No es un procedimiento inmediato, el paciente quirúrgico se saca y ya está, se ve el resultado. La seguridad, las complicaciones, incluso en la serie de microcarcinomas, el número de complicaciones fue muy, muy bajo. Y podemos estar seguros de que se trata de un procedimiento muy seguro, no se preocupe. Muchas gracias, Leonardo. Y ahora me gustaría preguntar a Ralph, nosotros en Argentina tenemos cantidad de bocios de un tamaño moderado o grande, y si creerías conveniente o posible poder tratar estos bocios con radiofrecuencia, y en qué tiempo se podrían resolver. Muchas gracias. Excelente la pregunta. Me preguntan mucho eso, porque en muchos países donde hay bocio grande, hay preocupación sobre usar radiofrecuencia, y cuán eficaz va a ser. Si uno mira el caso de Juan Pablo, observarán que este nódulo estaba rodeado por parenquema normal, es un nódulo aislado. Entonces uno habla con el paciente o la paciente, y le explica que va a haber mejoría sintomática, y si no, puede haber otras causas. La expectativa tiene que ser realista. O sea, que si el nódulo es muy, muy grande, primero, si el bocio es solo volumen sin nódulo, no va a ser eficaz la radiofrecuencia. No, tiene que haber un nódulo que van a tratar. Si hay uno dominante, y eso pasa con frecución en Estados Unidos, uno de cuatro centímetros o más, seis centímetros, ahí yo ya digo, seis centímetros, ese es el límite superior para mí, porque esos pacientes, va a haber que decirles que probablemente van a necesitar por lo menos dos tratamientos. Y tienen que ser muy pacientes, va a haber que ablacionar solamente un segmento del nódulo, y hay que estar seguro de que también hagan manejo bueno de toda la vascularidad. Y hay que avisarle, ¿no?, al paciente que la segunda ablación la tienen que programar. Si después no la necesitan, muy bien. Pero si la necesitan, ya saben, ya le aviso y se hace. Y a nivel síntomas, ¿no? Si ese solo nódulo causa los síntomas y baja a 67% y se fueron los síntomas, esto es muy bueno. Aunque el nódulo existe todavía, quizás le digan, ¿se siente mejor? Sí, me siento mejor. Y bueno, quizás no hace falta hacer un segundo tratamiento. Hay que escuchar a los pacientes, y si el paciente está feliz con eso, hacen seguimiento a partir de ahí. Entonces, sí se puede tratar el nódulo más grande, el bocio más grande, pero si es multinodular, que tiene tres o cuatro nódulos de cuatro o cinco centímetros, no. Yo hablo de un solo nódulo más grande que es responsable de los síntomas. Yo diría que es bastante común que vemos una situación parecida a la que discutió Juan Pablo, y es de cuatro o cinco centímetros el nódulo seguro, que es el que causa los síntomas. Incluso en el caso de Juan Pablo, es los síntomas, los causa, sí, no. Pero en un nódulo único, aislado, grande, tratamiento con radiofrecuencia está bien, pero hay que ser realista en cuanto a las expectativas y avisarle que pueden requerir un segundo tratamiento y que quizás no desaparezca totalmente. El caso de Leo que desapareció completamente es más bien excepcional. Pero si mejoraron los síntomas, no hace falta hacer nada más. Entonces, hay una buena opción, me parece, que tienen entre manos. Depende de qué ven con la ecografía, cuán accesible es el nódulo, su ubicación o localización exacta y dónde estatísticamente lograrían mayor reducción. La ecografía es la base de la programación estratégica del tratamiento. Es muy informativo. Excelente, Ralf. Muchas gracias. Si te parece, Ana, pasamos a los otros casos. Perfecto. Bueno, Natalia, la doctora Natalia Cuello va a presentar el siguiente caso. La doctora Natalia trabaja en el Hospital Posadas y en la Clínica Modelo de Morón y es miembro de nuestra asociación y de nuestra comisión directiva. Natalia, gracias por participar. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Decime, Ana, si se ve bien y si me escucha. Perfecto, Natalia. Bueno, esta es una paciente que consultó hace poco menos de un año. Es una mujer de 51 años, abogada, que en su consulta inicial presentaba un índice de masa corporal de 60. Ella estaba en un programa de cirugía bariátrica con buena adherencia al tratamiento y buen descenso de peso, por lo cual se encontraba próxima a su cirugía. Como parte de sus comorbilidades podemos mencionar que es diabética tipo 2, hipotiroidea, tenía un reflujo gastroesofágico severo, con laringitis y tos crónicas secundarias a reflujo, neumatosis uterina con frecuentes admisiones hospitalarias para el tratamiento de pérdidas severas, incluso había requerido legrados uterinos en tres oportunidades. En su espirometría presentaba un patrón ventilatorio restrictivo leve, más que nada asociado a su síndrome de hipoventilación por su obesidad, con disnea ante mínimos esfuerzos, no toleraba el cúbito supino. Paciente hipertensa, con una hipertensión estadio 2, ocasionalmente presentaba crisis hipertensivas. De inicio tenía un performance status aceptable, sin características importantes en el laboratorio, con un hipotiroidismo bien manejado. Como parte de la evaluación de su evaluación preparatoria, en el programa de cirugía bariátrica, se hicieron varios estudios, algunos cardiológicos, y se hizo un ecodopler de vaso del cuello, en donde se observa el hallazgo incidental de un nódulo tiroide a nivel del lóbulo izquierdo. En la ecografía tiroidea se observaban dos nódulos sólidos a nivel del lóbulo tiroide izquierdo, uno de mayor tamaño, de 12 por 8,6 milímetros, de bordes irregulares, hipogénico, ubicado a nivel del tercio inferior, y otro nódulo de 4 por 5 milímetros, a nivel del tercio medio, sin ganglios linfáticos cervicales, ni por imágenes, ni al examen físico. En ese momento se realizó la punción del nódulo de mayor tamaño, de 12 milímetros, arrojando el resultado citológico, un Betesda 6, un carcinoma papilar de tiroides. En ese momento, la propuesta quirúrgica había sido realizar primero la cirugía tiroidea, para posteriormente que la paciente pudiera continuar con su programa de cirugía bariátrica. En ese momento, la paciente, si bien era compleja, tenía sus comorbilidades bastante estables y controladas, por sus médicos que la estaban tratando, por lo tanto se podía operar. Realizamos tres intentos por operarla, el primero fue en agosto del 2019, en donde la paciente intercurrió el mismo día de la cirugía, con síntomas gripales, que terminó siendo una gripe H1N1, que requirió internación para su tratamiento. A partir de ahí, la paciente comienza a deteriorar progresivamente su función respiratoria. Volvimos a tratar de operarla en octubre del 2019, en donde la paciente intercurre la misma semana de la cirugía con una faringitis severa. Ya para ese entonces, ella se encontraba con corticoides tópicos, corticoides sistémicos, broncodilatadores a demanda. Y el último intento, ya con muchas dudas, fue en diciembre del 2019, en donde presenta una crisis hipertensiva al ingresar al quirófano, que requiere tratamiento en unidad coronaria para poder manejarla. Con lo cual suspendimos la cirugía por tercera vez. Así es que, hacia fines del año pasado, nos encontrábamos con una paciente de mediana edad, con un carcinoma papilar de tiroides, intratiroidio, sin metástasis cervicales ni a distancias, no tenía historia familiar de cáncer de tiroides en la paciente, no había evidencias citológicas de que fuera una variante agresiva, de mal pronóstico, con las comorbilidades que ya les comenté, con una pobre función respiratoria, había emplorado, era un patrón restrictivo de moderado a severo, con una performance status que se había deteriorado, había reganado peso, más de 12 kilos desde la consulta inicial, y había abandonado el programa de cirugía bariátrica, y como ya les conté, tuvimos tres intentos fallidos de cirugía, y bueno, la paciente además nunca dejó de ser abogada. Así es que, luego de una evaluación multidisciplinaria, en donde involucramos a cardiólogos, neumonólogos, endocrinólogos, se decidió no continuar con el plan quirúrgico, y se le propuso a la paciente hacer una vigilancia activa, si bien tal vez no fuera la candidata ideal, en realidad consideramos que era una candidata apropiada, más que nada pensando en que las comorbilidades que ponían en riesgo su vida eran mayores a la posibilidad de progresión de su cáncer de tiroides. Esto es lo que hicimos este año, tenemos un control ecográfico de enero y uno de julio de este mes, en donde no hubo progresión de su enfermedad, los nódulos continúan siendo del mismo tamaño, 12 milímetros y 5 milímetros, por lo cual me gustaría preguntarle a los panelistas si en esta paciente, con alto riesgo quirúrgico, la ablación por radiofrecuencia sería una opción terapéutica en vez de la vigilancia activa exclusivamente, siendo primero que la paciente no ha mejorado hasta este momento, no ha tenido un buen control metabólico ni clínico, y en segundo lugar, considerando que el componente psicológico de ansiedad de esta paciente, creo que va a condicionar la posibilidad de que podamos continuar exclusivamente con una vigilancia activa en vez de proponerle algún tratamiento más concreto. Muchas gracias. Bueno Natalia, muchas gracias, un caso muy difícil, creo, para todos. Vamos a comenzar con el doctor Tufano, a ver qué opina sobre este caso, a pesar que no es un microcarcinoma, a pesar de sus comorbilidades, si la cree candidata para radiofrecuencia a esta paciente. Durante mi presentación lo mencioné, yo creo que si el candidato es bueno para vigilancia activa, es buen candidato para radiofrecuencia. Y hay un estudio del Memorial Sound Country, el de Myel Todd, que mira hasta 1,5 centímetros de tamaño de lesión. O sea que hay evidencia estadística de vigilancia activa en estos casos. Pero lo que vamos a discutir en el ensayo multicéntrico, que vamos a hacer para el carcinoma arterial pilar pequeño, es el perfil molecular. Si tienen una función con aguja fina y no vieron nada que les preocupa, no hay ganglios en la ecografía, y no están preocupados por una diseminación extratiloidea, y si no es un tumor agresivo en el perfil molecular, yo creo que este es un caso perfecto para evaluación por radiofrecuencia, sobre todo si la paciente no está cómoda con solo la vigilancia. Recuerden, además, que a diferencia de la evaluación con etanol, donde los problemas son que se mantenga el etanol en ese único lugar y que no haya extravasación con fibrosis, que hace difícil la cirugía. Nosotros todavía no tenemos experiencia todavía, pero no quiere decir que no se puede después operar. Es distinto que el etanol. He hecho algunas cirugías en pacientes que recibieran etanol, y la verdad que es dificilísimo. Hubiera querido que no lo hayan recibido. La radiofrecuencia no significa que está descartada la cirugía después. Así que si no está cómoda y quiere algún tratamiento activo, no quiere solo vigilancia, no puede dormir de noche, si ella está muy, muy preocupada, hay que ser respetuoso de los deseos de la paciente, tratar la totalidad de la paciente. Así que pienso que sería una buena prueba para esta paciente. Es válido. Puedo hacerle una pregunta, Ralph, que me parece muy interesante acerca de este caso. Sí, Juan Pablo. Ralph, ¿tú no piensas que esta paciente puede tener un carcinoma papilar multifocal? Porque es muy probable por las imágenes ecográficas. Entonces, ¿qué tan recomendado es hacer un seguimiento activo de un paciente que puede tener un carcinoma multifocal de tiroides? Doctor, prenda su cámara, por favor. Bueno, creo que, de nuevo, incluso si fueran más pequeños, está la posibilidad de la multifocalidad, pero yo pienso que igual sería candidata. Si yo veo algo en la cápsula posterior a nivel medial, un cáncer pequeño, ya no me siento cómodo. Los japoneses y el doctor Miyayuchi y el doctorito han escrito sobre los criterios para consideración de la vigilancia activa y la ubicación del tumor. Muchos de estos pacientes pueden tener enfermedad multifocal. Y también sabemos que quizás en una paciente muy obesa, la ecografía no es ideal, ¿no es cierto?, para saber sobre los ganglios. Puede tener enfermedad microscópica ganglional o incluso metástasis macroscópica ganglionales. Entonces, hay que usar el juicio clínico, porque si no, le hacemos a todo lo mismo, tiroidectomía total y yodo radioactivo. Así que ese pequeño cáncer, nódulo pequeño, quiero ver el perfil molecular. Si no me tengo que preocupar, no quiere vigilancia activa, bueno, la radiofrecuencia es una opción. Si quiere algo, porque si no, tenemos que ser prudentes, porque si no, todos le podemos decir 80% de riesgo de micrometástasis, alto riesgo de multifocalidad. Y entonces hagamos disección de cuello y cirugía y yodo radioactivo, todos. No, no. Yo creo que siempre vamos a hacer ecografía, ¿no? Aunque hagamos la tiroidectomía total y resección de ganglios y yodo radioactivo, igual vamos a seguir las pacientes con ecografía. Así que hay que estar cómodo con ecografía y ser menos agresivo. Pero nos falta evidencia. Nos falta, por ejemplo, la evidencia molecular, para preocuparnos o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Ralf. Una pregunta para Leonardo. La obesidad de esta paciente con respecto a la posición para hacer la radiofrecuencia, la dificultad que tiene la paciente para hiperextensión. ¿Tendría alguna limitación, Leonardo, en estos casos? Ana, excelente pregunta. Una pregunta. Habría que posicionar a la paciente para que esté cómoda. Una posición que ella pueda tolerar, estar cómoda, que no se mueva mucho. Durante 20 minutos, más o menos. Y sí, podemos ver todo el nódulo, porque no sé si está un poquito inferior ese nódulo, en el lóbulo izquierdo. Pero si vemos todo el nódulo con la ecografía en esa posición, sí se puede realizar la radiofrecuencia. Utilizando la menor cantidad de almohadas, ¿no? En la espalda posible, pero sí que esté cómodo el paciente, lo más cómodo posible. Pero tengo que poder ver todo el nódulo durante el procedimiento. A veces, hicimos un caso durante el curso, Ralph, ¿te acordás? Una paciente que tenía problemas de espalda, y varias veces tuvimos que parar, cambiar de posición, parar, cambiar de posición. Y entonces, se hace muy cansador también para el operador el procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos que poder siempre ver todo el nódulo durante todo el procedimiento. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar por una cuestión de tiempo. Hay millones de preguntas que vamos a tratar de contestar las que podamos después. Al siguiente caso, Gabriel, ¿querés presentarla a Gabriel? Sí, el siguiente caso lo va a presentar la doctora María Gabriela Vega. La doctora Vega es especialista en cirugía oncológica y cirugía de cabeza y cuello. Es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello y de la comisión directiva de la misma. Gabriela, adelante. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, me haces. No se escucha, Gabriela, el audio. No se escucha tu audio, Gabriela. Tienes que comenzar hablando de vuelta, con la primera directamente. Listo. A ver, si puedo... Se puede ver perfecta la presentación, lo que no se escucha es el audio. Mejor no compartí el audio ya, a ver. Cuando compartís, ponés el audio, María Gabriela. Sí. 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 El caso se trata de un mujer de 80 años que tiene como antecedentes cáncer de mama a los 65 años de edad, que fue sometida a cirugía, quimioterapia y a 5 años de tratamiento hormonal posterior. En noviembre del año 2019 comienza con un cuadro de taquicardia, pérdida de peso, angustia que no puede explicar para la que no encuentre un motivo, y se sospecha por la clínica en un cuadro de hipertiroidismo. En enero de este año se realiza laboratorio, en el cual se confirma que la paciente presentaba valores de 4 superior a la normal, con 2.5 nanogramos por decilitro, y una TCH suprimida de 0.004 micronidades internacionales por mililitro. Se realiza una ecografía en la cual se constata, en el óvulo derecho, heterogéneo, la presencia de 3 nódulos, 2 en el tercio superior, parcialmente calcificado, con flujo vascular periférico, uno de 11 y otro de 10 milímetros, y en tercio medio inferior, un nódulo heterogéneo, sólido, de contornos lobulados, con macro calcificaciones en el interior, la mayor de 12 milímetros, y con flujo vascular central y periférico. El lóbulo izquierdo también es heterogéneo y presenta 6 nódulos. En su tercio superior, 2 nódulos hipoecoicos con contornos regulares, con flujo vascular periférico, uno de 5 milímetros y otro de 3 milímetros. En tercio medio, 2 nódulos, un sólido isoecoagénico de 6.3 milímetros, con halo hipoecoico que los rodea totalmente, y otro nódulo hipoecoico con márgenes regulares de 3 milímetros. En el tercio inferior, 2 nódulos, uno sólido isoecoagénico con margen regular de 7 milímetros, con flujo vascular periférico, y un nódulo con apariencia quística de 5 milímetros, con vascularización periférica. Se solicitan además una captación de iodo y una centelografía tiroidea, las cuales muestran en la captación de iodo un aumento de la misma, tanto en la primera hora al 10%, a las 24 horas del 45% y a las 48 horas del 42%. Y en el centelograma tiroideo, se observa un nódulo heterogéneo voluminoso en topografía del lóbulo derecho, con inhibición del resto del parénjima y que impresiona como un nódulo autónomo. En febrero de este año, se realiza una punción, una PAF, cuyo resultado es compatible con un nódulo hiperplásico, Betesda 2, benigno. La paciente fue medicada con metimasol 20 miligramos y propanolol 10 miligramos. Si bien mejoró la taquicardia, la paciente continuó asintomática, y en el laboratorio de marzo de este año, se constata una T4 de 1.7 y una TCH de 0.02. Por este motivo, se aumentó la dosis de metimasol a 40 miligramos. Se le ofrece a la paciente, en primera instancia, un tratamiento quirúrgico, y luego se le ofrece también la opción de yodo radioactivo. Ambos son rechazados de pleno por la paciente. La misma refiere tener mucho miedo después del tratamiento recibido por su cáncer de mama, y que bajo ningún concepto va a aceptar una nueva cirugía, ni tampoco, a pesar de las explicaciones, acepta tomar el yodo radioactivo. Nos preguntamos si, frente a esta circunstancia, la radiofrecuencia podría ser una terapéutica alternativa para ofrecerle. Llamo la atención, como dato, que la paciente no le tiene miedo a las punciones, y en principio no rechazaría la opción de estas. Así que, bueno, queda para el debate. Muchas gracias por tu caso. Yo sí tengo unas preguntas muy interesantes. Tenemos una paciente de 80 años, con antecedente quirúrgico, con cáncer de mama, con una enfermedad de plomer, tiene un bocio multinodular con una dominancia derecha, el nódulo dominante derecho es de aproximadamente 12 centímetros cúbicos, aproximadamente. Entonces, Ralph, ¿tú crees que puede ser candidata para una terapia con radiofrecuencia? Bueno, Juan Pablo, lamentablemente, los datos con ARFA para los nódulos tóxicos no es tan fuerte, en cuanto a la eficacia. Ahora, los desafíos para realmente reducir la vascularidad, la función, no solamente por reducir el volumen, se va a reducir la función, y se va a poder lograr que la paciente sea eutiroidea. Ahora, por el hipertiroidismo, si es una paciente que está en peligro, si tiene arritmias cardíacas o algo así, nos tendríamos que tener una intervención definitiva que permita control. Las opciones, entonces, son, si la paciente no quiere nada, está tomando la medicación, ¿tolera la medicación? Puede seguir tomándola, tiene 80 años de edad. No estoy seguro de que haya algún problema de que siga con medicación prolongada, si la tolera bien. Mi preferencia para esta señora sería operarlas, ciertamente, se lo debo decir, porque es un nódulo grande, me preocupa que la radiofrecuencia no va a ser efectiva, y probablemente tendríamos que hacer dos tratamientos incluso, igual después operarla, o algún tipo de intervención. Pueden probarlo, si realmente rechaza todo, y si no quiere tomar la medicación, y le pide que lo haga, lo pueden probar, pero no sería nunca mi primera opción. Yo trataría de desalentarse, no alentaría que elija RFA. Gracias, Raif. Leonardo, en la revisión de la literatura, vemos que la efectividad de la ablación por radiofrecuencia, para nódulos autónomos únicos, esto hay que tenerlo en cuenta porque es una enfermedad diferente, este es un plomer, es un bocio multinodular, pero hablando de nódulos tiroideos funcionantes únicos, donde sabemos que el éxito de la terapia oscila entre el 25 y el 80% al año del procedimiento, el promedio es 50%, ¿cuál es tu experiencia en este campo? Acá en Brasil tenemos el problema de que los electrodos para radiofrecuencia son muy caros, y no están cubiertos por los seguros de salud tampoco, así que tenemos que ser muy, muy cautelosos con la indicación. La recomendación inicial de los coreanos, de dejar un borde de tejido no ablacionado alrededor del nódulo, no es tan eficaz para este tipo de casos. Tratar una lesión neoplástica como esta, hay que tratar hasta el margen, hasta el borde del nódulo. Entonces hay que tratar todo el tejido y también el suministro vascular circundante, o sea que hay que rodear todo el borde del nódulo también y tratar la vascularidad rodeando el nódulo. Por eso, el tratamiento del nódulo grande es más desafiante, ¿no? Y a veces hay que hacer más de una sesión. Pero, por cierto, yo creo que cuando leemos la literatura, incluso para los nódulos benignos, y la seguimos año a año a la literatura, claramente vemos que las series y que los grupos están mejorando. Entonces, la reducción de volumen en cada grupo está mejorando con los años. Entonces, pienso fuertemente que este tipo de tratamiento para el nódulo autónomo en manos avesadas va a ser muy factible a futuro. Entonces, y de nuevo, este caso que presentaron no es fácil, pero si uno se siente cómodo y hace mucho hidrodisección para proteger las estructuras circundantes, es un cuello fácil, se ve claramente todo el nódulo y piensa que puede tratar todo el nódulo y el paciente lo acepta, me parece que es factible. Me parece que... Tuve dudas al principio, yo también, pero ahora tengo algunos pacientes que tienen más de un año de seguimiento y están muy estables y no están tomando medicación. Así que, y yo también estoy más confiado. Yo recomendaría cirugía porque es lo más seguro y lo más confiable como opción terapéutica, por supuesto, pero una vez que uno empieza a hacer los procedimientos mínimamente invasivos y a medida que empezamos a ser líderes en este campo, los pacientes nos vienen a buscar y le piden ese procedimiento. Entonces, si usted ofrece la cirugía, el paciente por ahí no lo vino a ver por eso, ¿no? Entonces, hay un sesgo a veces. Yo, por supuesto, en este caso, de primera mano ofrecería cirugía. Si el paciente o la paciente rechaza la cirugía, sí lo recomendaría. La pregunta no es cirugía porque es un abordaje más definitivo, pero la pregunta real es si hay que hacer o ablación con radiofrecuencia o con yodo radioactivo, porque con yodo radioactivo va a causar hipotiroidismo y probablemente, entonces, si hacen ablación con radiofrecuencia, pueden hacer que no se normalice la función tiroidea, pero si hacen ablación con yodo, probablemente o ciertamente, la paciente va a resultar con hipotiroidismo. Y entonces es muy distinto eso, ¿no? Y por eso, quizás valga la pena, si la opción es ablación con yodo, yo creo que vale la pena primero probar radiofrecuencia. Si no funciona, pueden hacer la ablación con yodo, si es que no se puede operar, ¿no? Si hay que elegir un tipo de ablación, yo preferiría la radiofrecuencia primero antes que la ablación con yodo. ¿Puedo hacer una pregunta, Rod? Sí. ¿Veis que es sucesivo? ¿Pensas que depende del volumen inicial, cuánto se achica un nódulo así? No necesariamente es el volumen, es la vascularidad probablemente el factor más importante. Y si no se puede ablacionar completamente la vascularidad, ahí está el predictor de éxito o fracaso. O sea, la ablación del paréntesis la van a hacer, pero si no pueden ablacionar a la vascularidad, se va a revascularizar y va a seguir siendo hiperfuncional. Ese es el problema verdadero con estos nódulos. Y por eso, como dijo Leo, es un desafío técnico mucho mayor. Y este caso es un caso difícil porque uno está tratando de darle opciones a la paciente, pero ella rechaza la cirugía y el iodo radioactivo. Yo no sé si con el iodo radioactivo va a quedar hipotiroide o no lo sé, pero porque el otro lóbulo no va a captar el iodo, nada, ya está suprimido, ¿no? Probablemente quede eutiroide. Quizás incluso necesite un segundo tratamiento con el radioisótopo, no sé. Pero yo no la seguiría dando la medicación, ¿no? El propanolol, el timasol, tiene 80 años de edad, que tomen la medicación. Y yo creo que acá en Estados Unidos también uno se preocupa tanto, si están tolerando bien, que siga con eso, y que esto probablemente para ellas sea el mejor tratamiento en este momento de su vida, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias. No, gracias, clarísimas las respuestas. Del público tenemos varias preguntas. Una se refiere a los nódulos quísticos, casi completamente quísticos. ¿Qué experiencia tienes Ralf y Leonardo? Tenemos pocos minutos, pero vamos a tratar de responder dos o tres preguntas. Del público. Gracias, Ralf. Ralf. Nuevamente, costo-eficacia, ¿no? Si es una lesión, que la parte sólida de la misma es menos del 20%, la ablación con etanol alcanza, me parece. Hay buena reducción de volumen, buena ablación. Pero si se trata de un segmento sólido superior, 50% ya la ablación con etanol no se recomienda. La semana pasada vi un paciente que tenía un nódulo sólido que fue sometido a 12 sesiones de ablación con etanol. Sí, y después, Leo, lo que nosotros discutimos en el curso es que aspiramos el componente líquido, evacuamos el líquido para que se comprima todo, se colapse y se trate solo la parte sólida. Se silla la parte quística con la radiofrecuencia. Primero aspiramos, entonces. No es que no se pueda tratar la lesión quística con radiofrecuencia, es que se puede tratar con menos costo de otra manera. Gabriel, ¿tenés preguntas del público? Sí, excelente. Hay una pregunta del doctor José Luis Novelli, que pregunta si los nódulos hipertiroidios hay que llevarlos a eutiroidismo para tratarlos o los podemos tratar directamente con radiofrecuencia estando hipertiroidiosos. ¿Ralph? No, la preferencia es hacerlos a eutiroidios, porque la manipulación del nódulo con fusión autónoma puede desencadenar más hormona en todo el cuerpo y una tormenta tiroide. Así que yo prefiero asegurarme que estén eutiroides lo más posible, ¿no? Y lo mismo para la cirugía, es el mismo principio. Yo también. Excelente. Bueno, vamos a ver con respecto a las metástasis. Ralph, una pregunta. Hay diferentes trabajos asiáticos que hablan de tratamiento de metástasis de carcinoma papilar en el cuello con radiofrecuencia. ¿Cuál es tu opinión y qué pensás en el futuro que se podrán tratar estos pacientes? Yo tengo mucho sesgos, como ustedes saben. Yo soy cirujano de cabeza y cuello en mi entrenamiento y hace 12 años solamente que opero, ¿no es cierto? La tiroides y paratiroides. Y yo les puedo decir que no veo ningún motivo para intervenir con algo como esto cuando se puede controlar tan fácilmente con cirugía en los centros de alto volumen. Si está el cirujano experto, ¿no? Es cierto que no hay tantos de estos pacientes. Igual que el cáncer pequeño, hay algunos nódulos pequeños que podemos observar. Leo ya comentó al principio. Sí, todo lo que tienes es un tornillo, todo parece un clavo. Entonces, ¿por qué tratar estos pequeños ganglios que son estables con el tiempo? Nada más que por tratarlo. Quizás le pida el paciente porque no quiere cirugía, no quiere vigilancia. En esa situación, si ellos lo piden, bueno, puede ser, pero no sería mi preferencia, no. Mi experiencia con la ablación con etanol, como tratamiento para aquellos tumores y glándulas que están progresando y que después necesitan cirugía, es un desastre. Para la de frecuencia no digo que sea igual, pero créanme, si después de seis cirugías está ahí, ¿por qué molestar al paciente? Le pido otra cirugía al año y déjenlo si está igual. Puede tener un rol, pero tenemos que tener mucho cuidado. En la región central, si es la región lateral, no hablamos, Leo, sobre el problema de la hidrodisección. Es muy crítica utilizar dextrosa, algunos con solución salina para levantar el nódulo y separarlo de las estructuras importantes y tener un ambiente acuoso de protección para no causar lesión. Estos son todos temas dependientes de técnica, ¿no? No soy muy fanático de utilizarlo para ganglios. Si se pueden tratar tan fácilmente con una buena cirugía y reducir la posibilidad de que vuelvan a molestar al paciente. Si es que hay que operarlo, ¿no? Gracias. Yo también pensaría que un abordaje compartimentalizado a la zona no tratada es la mejor. Todos tenemos pacientes que requieren cuarta, quinta cirugía. Y en esos casos donde hay que reoperar la zona ya intervenida, si es solo un ganglio o uno o dos ganglios, en la zona ya tratada podría ser una opción. Pero como dijo Ralph, el número de pacientes que lo necesitan es muy escaso, son muy raros. Cuando hablamos de nódulos benignos, estamos hablando de la enorme mayoría de los pacientes con nódulos tiroides. Cuando hablamos del carcinoma micropapilar, estamos hablando de la mayoría de los casos de diagnóstico reciente hoy, ¿no? Así que yo creo que tenemos que mirar el grupo de pacientes más común, más numeroso. Y por eso el abordaje tiene que ser de equipo. Porque si uno le pregunta al cirujano que mire el caso, ¿no? Y uno le dice, ¿puede operar más? Y si le dice que sí, entonces probablemente sea lo mejor. Ahora, si el cirujano dice, no vuelvo, yo terminé, bueno, ahí lo único que les queda quizás sea radiofrecuencia. Pero tiene que ser el equipo. Si el paciente no pide consulta al cirujano y trata solamente con rafia y frecuencia, quizás no le están haciendo lo mejor para el paciente si todavía se podría resecar. Y son todos operadores dependientes, las dos técnicas, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Una cuestión de tiempo, vamos a terminar con este webinar que fue excelente, muy buena en las presentaciones. Yo no me queda más que agradecer a todos, principalmente a los invitados extranjeros, doctor Tufano, doctor Rangel, doctor Dueña, por compartir su experiencia con nosotros. Ojalá, muy pronto, nos podamos ver personalmente y compartir una comida típica argentina como es el asado. Yo agradezco a todos, muchas gracias y damos por finalizado entonces el webinar. Muchas gracias y buenas noches.